Música Hola mis cuties, hoy os voy a enseñar unos muñecos super cute Vamos a empezar por los Surprise Moles Son estos muñequitos tan monos y tan adorables Que vienen en estas bolas, las abres y te toca uno Son peluchitos coleccionables y vienen 12 en cada serie Aquí tengo la serie 1 y por aquí puedes coger todas las bolas Y mira, aquí están todos los que puedes coleccionar con su nombre Pero hay uno misterioso Que tenemos que encontrar, a ver si nos toca Daniela cuando abramos las bolas Porque viene un peluche en cada bolita Ay que mono Dani, que tú Chávez por favor Hacemos la cole Sí Y luego tenemos la serie 2 aquí, ¿no? Sí Que son diferentes, a ver cuáles vienen en esta serie Son más La bola es rosa, esta es morada, bueno más rosa fucsia, esta rosa clarito Y cuáles vienen, cuáles te pueden tocar aquí Otros, perritos, ositos, focas, unicornios, de todo Y uno misterioso Bueno Daniela Si quieres marcamos los que ya tenemos ¿Vale? Vamos a empezar por la serie 1 Marcamos los que tenemos y abrimos alguna bola a ver si nos toca el animal misterioso ¿Te apetece? Sí Vamos a por ello Vamos a por ello Chiquitos, ¿cuáles tenemos? ¿Tenemos a Luke? Sí Luke es el león Y mira, aquí adentro pone Cuando su cumpleaños Aniversario El color preferido y su nombre Y aquí tenemos a Abby, el gorila Y el que viene en la caja es Lexi, el perrito Pues bueno mis cuties Vamos a ver si nos toca el peluche misterioso Cuties ¿Será el animal misterioso? No Bueno Es Tummy Tummy Misterioso por fin Misterioso por fin ¿Es este no? ¿Cuál? ¿Es este? ¿Qué? A ver Ah no Es un gatito Ah pues es el misterioso entonces Ahí no está Ahí yo no lo veo Misterioso Misterioso El misterioso es un gatito Pero vamos a abrir la última bola Es Ela Es la elefante Elfante Cuties dentro de cada bola viene para marcar tus La colección no? Los que te han tocado A ver Tienes ahí todos y vais marcando para saber cuáles tenéis y cuáles no Sí Muy bien Vemos la serie 2 Daniela A ver si descubrimos el animal misterioso Vale Venga Bueno cuties Estos son los de la serie 2 A ver cuáles tenemos Tenemos a Sally La foquita Super mona Por aquí tenemos al unicornio Daniela Ay que cosa más mona Que se llama El unicornio ¿Cómo se llama? Easy Easy Y en la caja que lo vemos por aquí Está este rosita Que parece como un osito o un koala o algo así Ese cual es? Ese es Kit Vale Venga pues márcalo y abrimos las bolitas Y tenemos Ah y otro más Aquí escondido A Niki Y ya está no? Sí ya está A ver Pues bueno cuties Vamos a abrirlo Pero aquí pone Todos los que te pueden tocar Vale pues abrimos la primera bola Y la bolita es más rosita Estas serán como más fucsia Y ahora vamos a ver las bolas rosita Claro que son las de la serie 2 Daniela ¿Cuál nos tocará? ¿Repe? Otra vez Repe No son iguales Daniela No tiene las orejitas Ay no No lo he hecho mal Mira Este sí que es Niki ¿Ves? Porque tiene las orejas blancas Y las patitas Y ese otro entonces ¿Cuál es cariño? Ya venía el misterioso ¿Ya teníamos el misterioso abierto? Sí Ay pues marca el misterioso Y Niki ya lo tenemos marcado Pues genial A la primera Daniela Pero yo quiero abrir el resto de bolas Dani A ver si nos tocan Cuáles nos tocan Y a ver ese Dani A ver Ah el pandito Este es Piper Tenemos Qué mono A verlo Este me ha gustado a mí Ay por favor Oh Qué chiquitín El panditita Yo quiero que me toque este Daniela A ver si conseguimos este Mira esto que es Sí Vamos allá Por favor la morsa Por favor la morsa Por favor la morsa La morsa Y no la habíamos mirado Que no hemos hecho trampas Marcamos a Wally Wally la morsa Dani ¿Cuál quieres que te toque? A ver El Christy ¿Christy? ¿Quién es? ¿El cangrejo? Sí Vale Tachan Tachan Oh Ese no es ¿Pero cuál es? Esa fili ¡It Sasa! Pero es un seahorse Un caballito de mar Oh Qué chulis Pirulis La última Cuties ¿Cuál? ¿Cuál nos tocará Uno que no sea Repe Por ti ¿Repe? ¿Cuál es? Ah pues uno para ti Y uno para mí También este me ha gustado Daniela Cuties Mira cuantos peluchitos ¿Cuál ha sido vuestro favorito? El mío Ha sido Easy El unicornio Easy el unicornio ¿Dónde está? Aquí Aquí El mío El pandita Que me ha gustado Y el seahorse También El caballito de mar Pero Daniela Tenemos que enseñar algo más A los cuties Unos peluches Que molan muchísimo No vienen dentro de bolitas Pero Son squishy Los vemos Cierra los ojos Squishy más Los que yo quería Mami Mira Son squishy Se aplasta A ver Y vuelven a la forma ¿No? A ver Ay como mola Todos son squishy Sí Oh Que blandito Ale que suaves Dani Súper suaves Súper suaves Y que animales hay Mira mami Mira mami Los tienes aquí En la caja Todos los que puedes Coleccionar Que chulos ¿No? Hay mariquita Ovejita Perrito Panda Un mono ¿Y cuál es tu favorito Daniela? Pues espera mami Los vamos a sacar Para verlos bien Vale Vale Son Ay Huelen súper bien Tienen olor No me digas Tienen olor Huelen a sandía Ala Ay pues para dormir con ellos Dani Yo me pido uno ¿Me prestas uno para dormir? Pues claro Mira Bueno es que mami No puedes decir Son todos tan suaves Tan squishy Huelen tan mini Son tan monos Es que es que no puedo Pero hay que elegir uno Daniela Tu favorito Perrito Mariquita Osito Mono Ardilla Panda Pajarito Pollito Yo el pollito Yo el pollito Uuuu Pollito pío Mira Hop Venga elige Yo me pido este Yo me pido este El pandita Los repartimos Y tiene orejas como Ah vale Venga Tú yo aquí Vale Quédatelo Yo me pido ahora Entonces Este pajarito Para mí Tú cuál Yo El mono Vale pues yo la mariquita Tú La ardilla O el perrito El perrito Pues yo la ardilla Pues yo este Que no sé lo que es Es un gato El gatito Para mí Ya está ¿No? Tú tienes cinco Mío Vale pues tú te quedas eso Pero yo me quedo otro Que te voy a enseñar ahora Ah lo siento Cierra los ojos Pero va a ser para mí Pero va a ser para mí Si me haces cerrar los ojos Significa que es más mono Tú tienes cinco Y yo tengo cuatro Así que Te devuelvo heche Que morro Cierra los ojos Venga cierra los ojos Bueno Daniela Ya puedes abrir los ojos Es súper cerdito Súper squishy Ay qué mono Es gigante Daniela Hola ¿Está suave? Súper suave ¿Huele bien? Sí Creo que se me tocaba A mí hemos dicho ¿No? No Yo tengo cuatro Ahora tengo cuatro Bueno pues está En dos tamaños Estos los squishamals ¿No? En pequeñito Y en súper grande A ver dale A ver si recupera la forma Aplástalo A ver A ver A ver quién tarda más Venga Tres, dos, uno Baja, baja A la vez Empate Este no A ver ¿Ese? Bueno Kitties A mí me han encantado Todos ¿Con cuál nos quedáis? ¿Con los squishamals O con los surpriseamals? Ponedlo en los comentarios Adiós mis Kitties Besitos Mua Mua A la vez Chau Mua 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 ¡Suscríbete!